Le pregunté a mi corazón por qué te quiere tanto. Es una pregunta compleja, ya que tus atributos y tus bondades son innumerables. Tus ojos, que brillan como estrellas en la noche más oscura, reflejan la pureza de tu alma y la profundidad de tus pensamientos. Tu sonrisa, que ilumina incluso mis días más grises, es un faro de esperanza que guía mis pasos. Cada palabra que pronuncias es una melodía que resuena en mi alma, cada gesto tuyo es una danza que embriaga mis sentidos. ¿Cómo haría yo para conservar este amor para siempre? Quiero ser el guardián de tus sueños, el refugio de tus miedos, el confidente de tus secretos. Deseo estar a tu lado en cada paso del camino, compartiendo alegrías y superando desafíos juntos. Quiero ser quien te arrope en las noches frías, quien te anime en los días difíciles y quien celebre contigo en los momentos de triunfo. Que nuestras risas se entrelacen en una sinfonía de felicidad y que nuestras lágrimas se conviertan en testimonios de nuestra fuerza y resiliencia. Sé que no es sólo una emoción pasajera, pues trasciende más allá de los límites del tiempo y el espacio. Cada latido de mi corazón pronuncia tu nombre, cada suspiro mío lleva tu esencia. Este amor es un lazo invisible, pero irrompible, que nos une en una danza eterna. Un amor que no conoce barreras ni fronteras, que se nutre de la esencia misma de nuestra existencia. Un amor que florece con cada mirada, con cada caricia, con cada susurro compartido en la penumbra. Este corazón te pertenece. Desde el primer momento en que te vi, supe que mi destino estaba entrelazado con el tuyo. Eres mi inspiración, mi alegría, mi todo. Prometo amarte con la intensidad de mil soles, cuidar de ti con la ternura de una caricia, y estar a tu lado en cada amanecer y en cada anochecer. Prometo ser tu compañero en esta travesía de la vida, ser tu roca en los momentos de incertidumbre y tu aliento en los días de desaliento. Porque amarte es un regalo, un privilegio, una bendición. Eres la razón de mi existencia, la musa de mis sueños, el motivo de mi felicidad. Cada día a tu lado es una página nueva en el libro de nuestra historia, una historia escrita con tinta de pasión y compromiso, de risas compartidas y sueños realizados. Y así, con cada día que pase, reafirmo mi compromiso de amarte hoy, mañana y siempre, con todo mi ser y con todo mi corazón. Y cuando las sombras se alarguen y las estrellas comiencen a brillar, quiero que sepas que mi amor por ti seguirá siendo tan fuerte y vibrante como el primer día. Que aunque el tiempo pase y las estaciones cambien, mi amor por ti permanecerá inmutable, eterno. Porque en ti he encontrado mi hogar, mi paz, mi razón de ser. Y no hay nada en este mundo que desee más que estar contigo, amarte y ser amado por ti, hasta el fin de nuestros días.